Música Guayas es líder en la modalidad velocidad de escalada deportiva. En estos Juegos Nacionales de Menores 2017, el equipo elbiceleste de escalada lleva dos días de competencia en el complejo de Fedazuay, del muro de escalada. En esta oportunidad, el primer día, Guayas obtuvo dos medallas de oro y una de bronce en la modalidad velocidad, en el cual consiste en escalar una pista de muy fácil agarre, pero con tiempo, en donde Alejandro Escobar tuvo varios despegues y ganó en todos. La final la tuvo contra Azuay, uno de los mejores escaladores, pero no contaba que Alejandro sacaba toda la garra huancabilca y pudo llevarse el oro. Ayer fue un día demasiado difícil, ya que todos los competidores estaban bien preparados, porque todos dieron guerra para la medalla de oro. Decir no hay miedo, no hay temor, es la única palabra que me sirve para poder subir. La medalla de oro se dedicó primeramente a mi entrenador, ya que él me preparó muy bien. Segundo, a mis padres por darme lo necesario para competir en esta provincia, y a Fede Guayas por representarla. Juliana Coronel, por su parte, tuvo una difícil competencia con deportistas de gran nivel, como Pichincha e Imbabura, en la cual pudo llevársela de bronce. El entrenador de esta categoría, Carlos Petro, nos cuenta cómo han estado trabajando para estas duras competencias. Bueno, pues estamos trabajando con un equipo nuevo, que la mayoría de chicos están compitiendo por la primera vez. La competencia fue muy estresante, los chicos se dieron full pegues ayer, cada chico estuvo dando por lo menos unos 7 pegues, hasta llegar hasta la final, creo que fueron unos 10 pegues. La competencia estuvo muy reñida en lo que fue mujeres y en los varones, pudiendo sacar a Juliana con una medalla de bronce, y Alejandro sacando una medalla de oro. Bueno, pues tuvimos una preparación de 11 meses, en donde estuvimos enfocados en la potencia y en la velocidad, en la fuerza, ya que fue un periodo muy corto de trabajo. Teníamos que destacarnos en dos pasos, que era la velocidad y el boulder. En el segundo día de competencias, se desarrolló la modalidad de dificultad, donde Guayas pudo entrar entre los primeros 8 clasificados. Queda una dura y difícil competencia, pero no imposible. Guayas está para grandes cosas. Fede Guayas, expertos en formar campeones. Fede Guayas, expertos en formar campeones.